Estás a punto de descubrir la mejor tarta de fruta del mundo, ¿o no? Lo que sí es seguro es que no necesitas horro y esto es una gran ventaja. Empieza poniendo una taza de harina en el blender. Vas a poner también un par de cucharadas de avellanas tostadas, un par de cucharadas de pipas de calabaza o cualquier fruto seco que encuentres o que te guste. Una cucharada de café soluble, café soluble, no café molido. Una cucharadita de polvo royal o bicarbonato. Unas seis cucharadas de azúcar moreno. Y ahora con todos los ingredientes secos dentro del mixer, le vas a dar un par de toques para que se mezclen bien. Ya tienes todos los ingredientes secos mezclados y le vas a añadir una yema de huevo, solo la yema, y unos 100 gramos de mantequilla que tiene que estar muy fría. 100 gramos son aproximadamente 4 cucharadas soperas. Un toque de sal y vuelves a triturar. Es importante también que aquí lo hagas a golpes. Y cuando lo tengas todo mezclado, vas a coger la sartén fría, muy importante, y vas a volcar encima de la sartén, la estiras bien y la vas aplastando poco a poco para que quede una masa continua. Esta base es buenísima para hacer una tarta en una sartén, pero también es espectacular para hornearla. Si la horneas a unos 180 grados durante unos 10-12 minutos, tendrás una base para un cheesecake impecable. La base ya está hecha, vamos ahora con la fruta. Utiliza cualquier fruta que tengas de temporada. Yo voy a utilizar higos, que ahora están espectaculares, cortados al medio. Voy a usar también ciruelas, las últimas ciruelas ricas de la temporada. Las voy a cortar al medio. ¡Qué color, chaval! Engajos. Tremenda. Manzana verde, también cortada. Engajos no muy gruesos. Y manzana roja. También engajos no muy grandes. Tremenda. Y ahora lo que vamos a hacer es ir colocando trocitos alrededor, intentando que quede mezclada por toda la base. Vamos a poner también ciruelas. Es muy importante que toda la masa quede cubierta con fruta. Ponle ahora un poquito de canela por encima. Un toque de azúcar moreno. Y unos toques de mantequilla pequeñitos y también entre toda la fruta. Pon el fuego al medio. Pones la sartén, lo tapas y esperas pacientemente durante 15 minutos. Importante que lo vayas controlando poco a poco para que no se te queme. Han pasado los 15 minutos. He ido controlando para que no se me quemara. Lo he ido abriendo. Y ahora es el momento crítico. Si hay un momento en el que la puedes cagar, es ahora. Pero no te preocupes porque vas a ver que es sencillo. Mira esto. El olor es increíble. Las frutas han empezado a cocinarse. Levanto un poquito por los bordes para comprobar que la masa está bien hecha y no se ha pegado. Vamos a echar un poquito más de azúcar. Y aquí viene el secreto. Coloca un papel de horno. Importante. Pones el plato encima y le das la vuelta. Te vuelves a la sartén y lo pones todo junto. Fuego al máximo. Y en 5 minutos lo tienes. Ya la tienes lista. Tienes dos opciones para servirlo. Lo puedes enfriar en la nevera y cortarlo o comerlo así, caliente, que es como más me gusta. Cógete el plato. Se lo pones arriba. Y vuelta. Bestial. Tremendo. Increíble. Alucinante. Hasta aquí estoy muy contento, pero con lo que viene ahora voy a ser feliz. Cógete una burrata o un queso cremoso y le vas colocando puntitos por todo el pastel. A ver, un toque de ralladura de limón y lo tienes. El mejor pastel de fruta del mundo. Bestial. 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 ¡Gracias!